Un plazo, botar malas al aire y ese juego se necesita para posteriores encuentros en esta misma semana en el festival alpino Va a entrar ya sobre la última recta el corredor ruso que mira con todo el amor del mundo Esa pancata ya se va a ir, ya se se quedó a ir Todavía no quiero dar el lance para estar bien presentado por el patrocinador y la fusión Pero es que está tan estúpida esta rampa que todos en 400 metros podemos cantar aquí en el internacional dos veces y no va a llegar, es que es durísima 12.3% el gradiente y obviamente así difícil soltar el maría Estas son de esas etapas que cuando cruzan la línea de meta caes con un paro, así inconsciente luego del esfuerzo Derrumbado va a quedar, sí señores, así termina este quiebre saludo hasta el último pulmón Él se incentiva a la última contra de Sudocan La victoria rusa en etapa en esta versión del Giro Ya hay seis etapas británicas, dos belgas, tres anovacas, dos holandesas, una alemana, una australiana y una colombiana, la de Pantano Aquí viene el ruso para la primera bandera rusa en el tour Hombre, déjala, se sonríe un poco más, estaba durando la victoria, le dice el director técnico, puedes arreglarte No olvides que el apelocinador espera todo el aviso en la pantalla, y eso es lo que hace, atendiendo instrucciones, pasa a maquillar Hay que seguir, que te digo es que aquí no se puede soltar el maría, José Sebenza, es corredor, está ahí atrás en el vehículo Otra falta Otra falta Va a dar falta arquísimo porque aquí tienen los primeros, pero Nairo y Jiménez vienen a cinco kilómetros Y aquí en la parte de los ayer no se le van a interrumpir, así que esto es una cosa, la de tapa, el orgullo para el ruso Y aquí viene el refugio con toda su corte, se entra con la tapa, o en la que salió de rey, que está acá Porque si no se le decían, es que cuando la meta de la mano, tienen que ser todos estos asistentes de aquí, se los aplauden Porque si no se los más se hacen, la verdad es 20 de julio, hay que celebrar, y desde aquí se iría, aplauso que se le daban La verdad es 20 de julio, hay que celebrar, y ahora es 20 de julio, primero de meterse en una fuga que se tardó 60 kilómetros en hacerse Y ahora mismo, Carlitos Montano, nos está demostrando que es un corredorazo Este es el hombre de la semana, el pedalista colombiano agita la máquina con mucha fuerza, con mucho amor, pensando en su patria, en el amarillo, azul y rojo. Hoy de fiesta es un coraje enorme, el que muestra al final se le gota todo, tiene que ir un pedazo más en las piernas, sufre. ¡Cantísimo! 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 ¡Cantísimo!